¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video el día de hoy. Volvemos al canal con uno de estos videos de fichajes que tanto les gustan. Pero bueno, hoy es la primera parte porque bueno, hoy tenemos uno de los fichajes más caros que he hecho sin duda en mi cuenta. Y bueno, recién vieron que subí la review de Zinedine Zidane la noche de ayer. Y bueno, esa carta me costó 2144 millones. Pues bueno, hoy tengo una carta que sí que me voy a quedar. De hecho a Zidane lo vendí. Y bueno, con eso volví a conseguir los dos mil y pico millones que tenía antes en mi cuenta. Así que bueno gente, hoy venimos con un fichaje muy caro y que tenía muchísimas ganas de meter en mi plantilla. Y bueno, estamos hablando de un chaval de carta RetroStars. Es el mejor delantero centro del juego ahora mismo. Y estamos hablando de el chaval Android de gente noruego. Sí señor, tenemos a Erling Braut Haaland con su versión RetroStars. Carajo, me costó 1940 millones. Una auténtica locura. Pero la verdad ya que le queda apenas un mes al FIFA yo creo que ya no me duele gastar tantos millones. Y aparte es una de las cartas que más me gustan. Así que gente, tenemos a Haaland para mi plantilla. Una carta insisto que es de lo que más me hace ilusión. La verdad es que solamente teniendo esta carta me va a dar más ganas de jugar al FIFA. Así que bueno, pues vamos a meterla al equipo directamente. Y pues bueno, la verdad tenía muchas ganas ya de ponerlo por acá. A ver, donde está miro Slap Closet se supone que ahí va a llegar Rivaldo. Obviamente, quizá mañana. Porque mañana, bueno ya en la noche tendremos el Ultimate Oats que nos van a regalar. Aquí está Haaland ya del equipo, gente. Lo mejoramos de una vez hasta el máximo. Para que chequen cómo queda la carta que es espectacular. Y bueno, le quitamos los rangos a Nkunku que pues no lo estoy utilizando. Simplemente lo metí ahí para un parchecito básicamente. Tampoco lo quiero tener ahí para el equipo. Digo, sí que me serviría como un MSO pero no tengo plan ahorita meter un MSO. Así que, pues bueno gente, Haaland llega al equipo. Tenía que estar sí o sí en este once final de mi cuenta. Y pues bueno, aquí está entonces la bestia. El androide, gente. Con ese ritmo espectacular. 181 de ritmo. 194 de tiro. 155 de físico. Y 172 de regate. Una cosa espectacular, maravillosa, sensacional, gente. De verdad, qué ganas tenía de tener ya este Haaland en mi plantilla. Y pues bueno, aquí está entonces. Se me ha cumplido mi sueño, mi objetivo. Así que bueno, Haaland está entonces en el equipo, gente. Con su versión RetroStars. Y bueno, ahí quedaría de momento el equipo. Como les digo, aquí donde está Miroslav Closet. Llegaría, bueno, si no han visto cómo funciona Miroslav Closet. Vayan a ver la review que subí hace un ratito. Pero bueno, donde está Closet estaría Rivaldo. O Dybala también puede ser. Y bueno, donde está Rafita Márquez. Creo que va a entrar por ahí alguna otra carta interesante. Que veremos ya en el siguiente episodio de fichajes. Pero bueno, también Jonathan Klaus se tendrá que ir. También lo mismo con Just. Pero eso ya les dije que va a cambiar por ahí con Pepe. Y todas estas cartas que meteré en el siguiente video. Que como les digo, aquí en tema de RetroStars en el pase. Pues me falta poquito para llegar a Pepe. Así que en cuanto tenga a Pepe. Pues ya lo meteré el equipo. Y tendré ya el suplente. Bueno, el cambio de este Just. Que al final no lo quiero titular en el equipo. Simplemente lo tengo ahí para el tema de velocidad. Pero bueno, en general tampoco es una carta que me interese. Y bueno, también tenemos el tema este del Ultimate. Como les comentaba. Que hoy nos van a dar justamente entre... Bueno, recogiendo a este Park Yisung. Vamos a tener este jugador 114 Ultimate Tots. Y bueno, a mí lo que me encantaría es que me salga un defensa central. No importa si es Militao o Matais de Ligt. Me serviría. Así incluso hasta puedo vender a Pepe después. En caso de que me salga un defensa central. Y bueno, en caso de que me salga Teo Hernández. También me serviría bastante. No me sirven extremos. No quiero ni a Rafael Leao, Rashford, Salah. Ni Baratskelia. No me sirven. Ni en Kunku tampoco. Ni Saliba por supuesto. Ninguno de los repetidos. Pedri. Me serviría más Griezmann. O Frimpong también. Pero sobre todo el que más me interesa es Fofana. Si me sale Fofana yo sería un hombre feliz. Pero bueno, la veo complicada. Porque tendría que tener mucha suerte para que me toque lo que yo quiero. Pero bueno, vamos a jugar un partido con este Haaland Retro Stars. Para que vean cómo funciona. Para que vean la máquina en funcionamiento. Así que gente, sin más texto. Vamos a darle un partido. Venga. Vámonos. Partido con este Haaland. Vamos a ver si sacamos buenos golecitos con este men en su debut. Y bueno, el rival que viene con el equipo que vieron. Y bueno, metí por acá a Márquez de Defensa Central. Sócrates y Vivala de MSO. No tengo cambios. Así que vamos a ver cómo nos va en este partido. Esperemos sacar un buen resultado. El partido ya comienza. Bueno, aquí viene Rafael Leao. Vamos a ver cómo se desarrolla este partido. Y sobre todo para ver cómo se encuentra mi equipo. Que de momento aquí ya la cagaron. Viene Almirón. Nos va a meter el gol. Ahí está gente. Bueno, Saliba que mete la pierna. Sale todo mundo. El rebote es asqueroso. Bueno, yo no sé ni cómo no me metieron gol ahí. Pero bueno, yo mejor no me quejo. Viene Dybala. Haaland. Bueno, casi me voy ahí con la ruleta. Dybala que se duerme. Y arranca al rival con Fofana. Van Basten. Cuidado con Rafael Leao. Bueno, enganchó horrible. Viene Jonathan Klaus. Ojito que si pica al espacio puede ser. Este es para Dybala. Al espacio otra vez con Haaland. Qué buen pase le metió a Salah. Es que qué bueno es Dybala, por Dios. Mira. Ay, Salah. No me salió la ruleta. Si no, lo hubiera vacunado este Mende 1. Bueno, viene en 1 Mende. Salió bien el rival, eh. Ahora viene Pedri. Qué buen amago le hizo por ahí. A ver si se posiciona bien Jonathan Klaus. Porque ya no tenemos lateral derecho. Viene por acá Gullit. Viene ahí Jonathan. Dime que llegas. Dime que llegas, cabrón. No llegó. O sea, llegó, pero no llegó. Ahí está Zambrota. Casi la cago también. Jonathan Klaus. Vamos con Pedri. Pedri para Salah. Arrancamos, eh. El rival también se estaba riendo lo loco. Así que eso pinta muy mal. A ver, vamos a esperar aquí a Dybala. Pinche Dybala. Te tardó mucho en pasar el balón. También se tarda mucho en posicionarse Pedri. Está solo en la banda, eh. A ver si llega por acá Jonathan. Vamos, vamos Klaus. Excelente, cabrón. Qué bueno. Qué bueno le hiciste. Qué bueno, cabrón. Qué bueno eres, por Dios. Vámonos. Arrancamos con Sócrates. Este es Haaland. A ver qué hace por acá Erling. Arranca la bestia noruega. No le quitan la bola. Sigue por acá Haaland. Se gira como puede. Aquí viene Nedved. Sigue Nedved, gente. Arranca Nedved. Le va a pegar desde ahí Nedved. Uy, qué atajada. Le metió el portero ya bajito. Venga, se viene el córner. Vamos a ver quién aparece. Lo metemos ahí por en medio. Bueno, se fue al primer palo. Rafita Marquez puede que cabece. Le pega desde ahí Dybala. Uy, qué golazo, por Dios. Cabrón, Dybala. Espérate, espérate. Que es el video de Haaland, cabrón. Es el video de Haaland. ¿Por qué te tienes que llevar siempre el protagonismo? Maldito. Golazo de Haaland, gente. Tenía que... De Haaland. De Dybala, coño. Es lo mismo. Son los que más me gustan, hombre. Ahí está entonces. Apareció Dybala. No tiene que aparecer en este video, pero pues aparece cuando tiene que aparecer. Ese es el hombre de los momentos importantes. Igual que Jonathan Claus, que también es muy bueno. Viene por acá con Renato Sánchez. Ojito con Fofana. Sale Rafita Marquez también. Arrancamos con Pedrifacio. Si pica el espacio, Haaland puede ser buena. Vamos a Yerling. Ah, bueno. El pase de Dybala en esta ocasión no fue bueno. Y se acabaron los primeros 45. Tenemos todavía 45 restantes. Y ahí sí hay que meterle el turbo con estos bichos. Sobre todo con Haaland. Hay que meterle un poquito más. Venga. Sócrates. Salah con Pablito. Aquí está Pedri. Pedrifacio para Jonathan. Aquí está Pedrifacio otra vez. Pablito. Ojito con Mohamed. Ahí está Salah. Ahí viene Haaland. Ahí viene la bestia. Cuidado, eh. El rival. Yo creo que yo tendría miedo. Si me topo contra un Haaland Retro Stars. Qué miedo me da. Viene Renato. A ver si Jonathan Claus cumple. Cumple, dije. Cumple. Saliba también. Ahí está Escupitajo que también hace su chamba. Jonathan Claus ahora la cagó. Recupera a Pedrifacio. Es que esto es un juego en conjunto. Aunque le marcan falta a Pedrifacio. Bueno. Vamos a cubrir por en medio. Bueno. Al final es balón parado ahora sí. Y bueno. Ojito. Lo cobra ahí el rival en corto. Saliba. ¿Quién es este? Este es Nedved. Pensé que era Haaland. Es que están igual de güeros. Es que Haaland tiene el alto en ataque. Y por eso de repente se pone muy atrás. A ver si llega Zambrota. Ahí está Zambrota, gente. Buscamos a Mohamed. Y arranca Miguel Salah. Miguel Salah con Sócrates. Aquí se viene Nedved. Ojito con el pique de Haaland. Sócrates para Haaland. Arranca Erling. Vamos a ver qué hace por acá la bestia. Noruega. Haaland. Ah, bueno. Me empalagué bastante. Me empalagué muchísimo. No, no. No bastante. Mucho. Tenía que haber hecho algo mejor. La verdad. Pero bueno. Viene Gullit. Ojito con esta. Dybala. A ver qué hace por acá con Van Basten. No le alcanza a cortar la pelota. Tampoco llega Sócrates. Pero sí va a llegar Zambrota. Tocando rápido con Ederson. Aquí está Márquez. Rafita. Uy. Pedri fácil. La cagó. Y se viene. Otra vez ahí. Pedri con Márquez. La caga otra vez Pedri. Y se viene. Uy. Saliba. 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 Gola. Tomás por culo. Dijo. Qué partido de mierda es este. Qué mala suerte. Dijo. Teníamos ahí todo para hacerla. Y bueno. Ya habíamos defendido bien. El rebote le queda al rival. Ya está. Dijo. Juegos así. Cuando no lo haces bien. Ya está. No. No tienes más que hacer. Bueno. Viene Dybala. Vamos con Haaland. Ahí está Erling. Sócrates. Nedved. A ver si pica al espacio alguien. Ahí está Nedved. Gente. Se viene. Se viene Nedved. El checo. Vamos ahí. El checo. Ojito con Haaland. El androide. Tenía que aparecer. Carajo. Si es que. Si es que el chamaco robótico. Tiene que estar cabrón. Si no aparece en el marcador. Esto es un juego ilegal. Golazo de Erling. Ahí está el checo. Erling. El otro güero. Nedved. Y bueno. Fierrazo con la izquierda. Tenía que hacer gol. Nos queda partido. Vamos a ver si podemos hacer otro más. Con Haaland. O a ver si no nos empatan. Porque también puede pasar de eso. Bueno. Viene Renato Sánchez. Vamos ahí. Jonathan. Vamos Klaus. Tú puedes Jonathan. Viene Fofana. Ojito con. Bueno. Bueno. Buen pase. Metió por ahí. Y sale. Y va. Escupitajo. Con todas las ganas. Mete por ahí la pierna también. Uy. Qué buena está. Viene Erling. Gente. Haaland. 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 ¿Contra quién? Contra Sanyuz. Que es muy veloz también. Erling. Haaland. Gente. Uf. Me emocioné. Ah bueno. Sigue Haaland todavía. Bueno. Le marcaron falta. Es que también el tipo está dopado. Hijo. Qué quiere que te diga. Bueno. No podía meter otro gol. Porque si no el juego se termina. Escupitajo. Cabeceas. Acabó el partido. Ya está. Gente. Si metió gol Haaland. Yo cumplí. Hasta metió gol Dybala. Cabrón. Es que aquí todos se metieron a la fiesta. Y eso que la fiesta era de Haaland. Pero. Pues la joyita también. Tiene que estar ahí en el marcador. Así que. Bueno. Partido de empalagamiento con Haaland. La quise cremosear muchas jugadas. Por eso no finalicé como me hubiera gustado. Pero bueno. El chiste es que ganamos. Metió gol Haaland. Metió gol hasta Dybala. Entonces. Feliz de la vida. Gente. Pues ahí está el gran debut de Erling. Broad Haaland. Que estoy armando. Pero bueno. Definitivamente. Una de las cartas que no se van a ir. Va a ser Dybala. Obviamente. Pedri tampoco se va. Salala o mismo. O sea. Inmovibles los Ultimate Tots. Incluso Nedve. También Márquez. No creo que se mueva. Los demás todos se pueden mover. Sin ningún problema. Que de hecho. Por ahí vendrán las cosas. En el siguiente video. Así que. Pues atentos todos. A lo que se venga. Abriendo mi Ultimate Tots. Sacando a Pepe del pase. Y gastándome esos 800 millones. Que también tengo ahí en la cuenta. Que por supuesto. Que se van a gastar. Inmediatamente. En estos días. Así que gente. Pues aquí está. La nueva incorporación del equipo. Cualquier cosita. ¿No? Un jugador X. Un jugador chafita. Este es Haaland. Un jugador. De cualquier cosa. ¿No? Un jugador bastante malo. Triste. Y horroroso. ¿No? Pues aquí lo tengo. Aquí está. La carta de este muchacho. Pues bueno gente. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Y dejen su like por este Haaland. Que de verdad es una cosa maravillosa. Si quieren verlo más. Suscríbanse carajo. Activen la campana. Nos vemos pues en un próximo. Adiós. Suuuu. Suuuu.